Música Representamos el vino y el pan Bendito serás por siempre, Señor Música Representamos el vino y el pan Bendito serás por siempre, Señor Bendito serás, Señor Por este pan que nos diste Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres Que presentamos el vino y el pan Bendito serás por siempre, Señor Bendito serás, Señor El vino tú nos moviste Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres Que presentamos el vino y el pan Bendito serás por siempre, Señor Bendito serás, Señor